Estos no son tus magos comunes y corrientes. Son entretenidos. Eso es increíble. Y atrevidos. Pero también esconden un truco inusual bajo la manga. Sacamos la ciencia del laboratorio y la pusimos en frente de una audiencia. Y nos traerán una nueva temporada de Ciencia Mágica. Con trucos aún más arriesgados e increíbles que nunca. Ciencia Mágica. Nueva temporada. Lunes, 5 de mayo a las 9. Solo en Discovery. Lunes, 5 de mayo a las 9.